es posible la reconexión. El Partido de la Liberación Dominicana cumplirá en agosto próximo 16 años continuos en el Estado, 20 de los últimos 24, lo que ha generado hartazgo, es decir, la gente es harto, en gran parte de la población que reclama el fin de la impunidad ante obscenos actos de corrupción y criminalidad, algunos que trascienden el plano nacional y soluciones estructurales en educación, salud, ambiente y seguridad, más allá de grandes obras de infraestructura, numerosas importantes aunque no priorizadas, y proyectos de adquisición de equipos y tecnología que ensanchan bolsillos ya abultados. Es difícil reciclarse cuando se agotan las propuestas innovadoras. Ah, míralo ahí donde Ángel lo puso. Pero yo nada más le voy a terminar con esto. Después de tantos años de manejo del poder a su antojo, sin contrapesos efectivos, salvo la denuncia de medios de comunicación, algunos atacados y acosados de las más diversas formas por esta labor, el PLD requería una férrea unidad y un candidato carismático con desafiante propuesta que encantara indeciso. No ha ocurrido así. El presidente Danilo Medina, quien firma los secretos y decide quiénes ascienden al comité político y al comité central y los métodos de elección, es decir, jefe absoluto, se asoció con reformar la constitución para repostularse. Y cuando fue derrotado por fuerzas internas, nacionales y el gobierno norteamericano, molesto, en discurso al país quiso creer y hacer creer a sus seguidores que le negaban un derecho. Improvisó y rompió el equilibrio entre aspirantes danilistas, debató las reglas de juego que él impuso e introdujo a Gonzalo Castillo con un mensaje claro de que sería candidato. Arrenado Paré y Amarante Baré, radicada anilista, denunciaron la maniobra y abandonaron la desigual carrera. Hoy no ha sido posible superar el desaliento. Se nota desgano en veteranos dirigentes, aunque muchos simulan y hasta mienten con sinceridad. Danilo no solo pensó en él y la realidad es que solo un milagro salva al PLD de una derrota en mayo de 2020. Los presidentes logran hazañas, pero Medina está jubilado por la Constitución y algunos lances son riegosos cuando todos los números son adversos. Él dice que es solo un milagro y eso no sucede todos los días, salva al PLD de una gran derrota. Entonces, aquí también el economista, historiador y gran político Bernardo Vega escribe un artículo también importante que viene a confirmar una pregunta que yo siempre me hacía. Miren el artículo de Bernardo Vega. ¿Cómo lo titula? El Valium nuestro de cada día. El Valium un día sepan. Porque yo antes decía ¿Pero en qué será lo que le han echado a este pueblo? Que a este pueblo le suben todo. Una corrupción galopante. Un estado de... Y este pueblo está dormido. Quiere que sea una droga. Decía yo. Bueno, entonces él dice el Valium, el día sepan. Que lo tranquiliza, que... Aquí tiene el doctor Peralta que sabe de eso. Predomina la violencia. Oigan esto. Porque Bernardo Vega ha visto como en Chile, en Ecuador, Colombia, México, Irán, París, Hong Kong, Líbano y Haití se producen movilizaciones y protestas. Y aquí pasa de todo. Y aquí este pueblo está calladito. Entonces, él define eso como el Valium. El diazepam que tiene tranquilo a este pueblo. Entonces yo le voy a leer alguna de las cosas que dice. Pero a finales dice... Y le... O sea, a finales dice... El gobierno que compre mucha bomba láctima porque los que vienen no... En dado caso. Mira, dice aquí. Pero... ¿Por qué las cosas están tranquilas en la República Dominicana? ¿Cuáles son los amortiguadores que impiden que nuestras masas se alteren? ¿Cuál es el Valium? O sea, el diazepam. Nuestro de cada día que nos mantiene sedados y tranquilos. Si temo a siete de ellos. O sea, esto es lo que Bernardo Vega cree que es lo que tiene tranquilo a este pueblo. Aún pasando de todo. Número uno. El PLD ha inflado la nómina pública a niveles tales que por vergüenza ha dejado de publicar el dato sobre cuántos empleados públicos contamos. Mientras más botella, más fuerte la corporación PLD y esos servidores temen perder sus empleos si se manifiestan contra el gobierno. Número dos. La tarjeta. Yo siempre he hablado de eso. Que esa tarjetica, que esa botella y todas esas cosas mantienen a un gran segmento de la población drogado, sedado, tranquilizado. Las tarjetas de solidaridad que abarcan una alta proporción de los votantes son otro valio. O sea, otro diazepam. Si el jefe PLDita del barrio lo ve a usted en una marcha verde, por ejemplo, corre riesgo de perderla quedándose sin su diazepam. Las remesas que recibimos desde el extranjero, esa es la número tres, suman más de la mitad de la que pagamos en impuestos a nuestro gobierno los que vivimos en el país. Exceden lo que ese gobierno paga en sueldo, jubilaciones y suicidio a la población y ese maná valium es gratuito pues la pagan muy generosamente lo que se fueron. O sea, que hay gente que reciben remesas de los familiares que están por allá y esa gente están tranquilos porque ellos reciben esa remesa y aunque sean pocas pero ellos se sienten bien con eso y por tanto no lo ve usted luchando en la calle no importa que le den apagones no importa que las cosas suban no importa que ellos están tranquilos con eso. La número cuatro dice más del 20% de nuestra población se ha ido a vivir al extranjero y no hay forma de sacar el avión y la llora del cerebro de la juventud. Es decir, como hay gente que se ha ido y han venido muchos que han prosperado por droga o que trabajando legal vienen y exhiben cierto bienestar los que están aquí esos jóvenes la mente que tienen es irse ya sea en una yola o ya sea en un viaje ilegal y todo la mente de ellos está en yola y en largarse de este país entonces esa gente no está pensando en luchar no importa que le den apagones no importa que la comida esté cara que no haya salud que no haya educación que haya inseguridad ellos lo que están pensando en irse del país por eso no luchan la número 5 lo más pobre en nuestro país son los haitianos indocumentados aunque serían los que deberían protestar más no lo hacen pues al ser indocumentados podrían ser deportados los dominicanos indocumentados que residen en Nueva York tampoco protestan públicamente o sea que aquí hay una gran pobreza entre haitianos indocumentados que no van a protestar porque si protestan lo pueden deportar y ellos entonces están tranquilos la número 6 llevamos 11 años corridos endeudándonos en el extranjero en el extranjero ese otro valium pues sustituye nuevos impuestos y políticas de austeridad pobres aseguras para la violencia callejera cada niño dominicano que ahora nace como lo recuerda Juan Bolívar Díaz no lo hace con un pan debajo del brazo sino con un pagaré de 5 mil dólares pues esa es su cuota de reparo de una deuda externa que traslada difiere la crisis de una generación a otra ¿cuál es el problema del endeudamiento? el gobierno coge prestado y al coger prestado no tiene que subir los impuestos que provocan crisis que provocan ira por ejemplo cuando el gobierno de Jorge Blanco en el año 1984 hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en una semana santa del 84 aumentaron todos los artículos cuando la gente vino de la playa que Jorge Blanco anunció al país el aumento de todos los artículos el jueves santo pensando que como la gente estaba en playa podían aumentar todos los artículos y la gente no le iba a dar en mente porque estaba en la playa cuando la gente regresó el lunes se lanzó a la calle hubo saqueo hubo de todo pero que hace este gobierno que coge prestado para no tener que hacer eso y al coger prestado el país en deuda pero cada muchachito que nace ya debe 5 mil dólares sin él disfrutar de esa deuda oigan esto a que está conduciendo este país ¡Gracias!